Grupo de Oro Presenta Debido a que el candidato del PRI, José Ascensión Orihuela Bárcenas, cuenta con por lo menos 61 propiedades en la entidad, el delegado del CEN del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, exigió al PRIista aclarar cómo obtuvo tal patrimonio después de que sea promovido como un humilde carnesero de Zitácuaro. En rueda de prensa, el PRD señaló que la información obtenida del Registro Público de la Propiedad arroja que el senador con licencia ha adquirido diversas propiedades principalmente en Morelia, Pátzcuaro y Zitácuaro, mismas que presentan un valor unitario de hasta 6.5 millones de pesos. Nos han hecho llegar. Tenemos el listado de 61 propiedades que están expresamente a nombre del candidato del PRI, José Ascensión Orihuela Bárcenas, una parte importantísima en la ciudad, municipio de Morelia, San Luis Lórez, Marín, Banisuso, Pátzcuaro, y unas bastantes más también en Zitácuaro y la región del oriente del estado de Michoacán. Precisó que son las prioridades que fueron detectadas en dichos registros, sin embargo, calculó que son alrededor de 200, si se toman en cuenta las de su esposa y su familia, que también forman parte de la declaración patrimonial. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Yamilet García, Agencia Cuadratín.